La Alcaldía Distrital de Tumaco a través de la Secretaría de la Mujer, Equidad y Género continúa trabajando con el ánimo de disminuir y erradicar la violencia basada en género en el territorio. En esta ocasión, en el marco de la implementación de la estrategia Rompiendo el Silencio, Tu Voz es Más Fuerte que el Miedo, realizó un experimento social en las calles y locales de la ciudad para evidenciar la reacción de la ciudadanía frente al acoso sexual callejero. Desde la Secretaría de la Mujer, Equidad y Género se está implementando la estrategia Rompiendo el Silencio, Tu Voz es Más Fuerte que el Miedo. Esta estrategia comunicativa que pretende sensibilizar a la población tumaqueña sobre las violencias basadas en género y fomentar una cultura de respeto y protección hacia las mujeres y la población diversa del territorio tiene un plus muy importante y es que todos los 25 realizamos una actividad en el distrito. El propósito de esta actividad es invitar a la comunidad en general a ser parte del grupo de personas que contribuyen a que las mujeres y la población diversa se sientan libres y seguros en las calles de Tumaco. Esta actividad tiene como finalidad dar a conocer o visualizar aquellos acosos callejeros que se viven en el municipio de Tumaco y mirar la reacción que tiene la sociedad ante esto. Es decir, hoy 25 de abril nosotros estamos realizando un ejercicio social en la cabecera municipal donde logramos plasmar una escena de un acoso sexual callejero donde nosotros logramos ver cómo la población tumaqueña reacciona frente a esta problemática social. Este ejercicio fue posible gracias a una articulación con el colectivo de jóvenes voluntarios de la Casa de la Memoria.